Buen día amigos, en este video les vengo a traer lo que serían mis armas cuerpo a cuerpo preferida Ojo que con esto no quiero decir que sean las mejores Por ejemplo, que se yo, yo digo que la hoja espectral que es una de mis preferidas Sea la que más uso o la que más estoy usando actualmente Pero con eso no quiero decir que estos sean los perks mejores para el arma Y con eso no quiero decir que la hoja espectral sea la mejor arma del juego Que para mi es de las mejores y es que no la mejor espada actualmente que tiene salvar el mundo Pero eso ya es decisión de cada quien Esto como les digo son mis armas preferidas No quiere decir que yo esté diciendo que sean las mejores armas del juego Así que si ustedes tienen su opinión en cuanto a mis armas y mi equipo de héroes que voy a mostrar Y los PERS que voy a poner, eso es totalmente respetable chicos Y de igual manera les pido que ustedes igual respeten mi forma de pensar que tengo yo En cuanto a las armas, en cuanto a los PERS y en cuanto al equipo de héroes que voy a usar y voy a recomendar A ver, una vez dicho eso y aclarado espero no leer esos comentarios totóxicos por ahí Y pues nada chicos comenzamos A ver, las armas preferidas van a ser las armas que yo más he estado usando Como ser por ejemplo, muchos sabrán la regla espada, la hoja corta, la hoja espectral La uso bastante y ya voy a mostrar por qué, por qué lo uso bastante y con qué equipo de héroes Voy a usar diferentes equipos de héroes para todas estas armas que son mi preferida cuerpo a cuerpo Y las que llegaría a usar en cierto caso Por ejemplo, vamos a ver la hoja espectral Lo tengo, daño crítico, daño crítico, daño crítico Velocidad de ataque y elemento totalmente a gusto Es elemento energético, elemento agua y elemento físico Yo elegí energía Ahora, ahora chicos me dirán ¿Por qué tenés tres daños críticos y no tenés un índice crítico? Perfecto, eso es totalmente verídico De hecho, pueden ver acá Tres daños críticos, velocidad de ataque y energía Pero vean mi probabilidad de crítico es de 50.5% Una locura Siendo que, perdón Siendo que yo no tengo ni un PER de índice crítico Pero vean mi daño crítico 455% Eso se debe chicos a mi equipo de héroes Que es la Fiona de principal La Fiona de principal lo que hace es darme índice crítico 45% Entonces, ella de principal Luego, ventaja de equipo, regreso al pasado Para activar regreso al pasado tengo garras saurias Que lo que hace es aumentarme el daño de armas cuerpo a cuerpo Un 5.5% de acuerdo a la vida que yo tenga actual Para eso es lo que tengo regreso al pasado Luego tengo a la piel sauria Que me aumenta la armadura Y con esto se me activa lo que sería regreso al pasado Ah no Me estoy equivocando Este Acá hago lo mismo, lo que estaba diciendo Luego tengo a lo que sería la nueva héroe que salió La soldado que tiene el ritmo de batalla Y cuando yo elimino 10 enemigos En 9 segundos Me va a activar el riff rockero Que me va a aumentar daño el 50% Y velocidad de ataque cuerpo a cuerpo En un 32% Tengo asesinatos para las cargas de asesinato Que me van a dar 4.5% Cada carga el daño cuerpo a cuerpo Y se me acumula 5 veces Hoja legendaria para que cuando esté en postura sombría Me aumente el daño en espada En 25% En artilugio Cámbienlo Pero eso ya da igual Aquí me voy a poner el subidón de adrenalina Y las torretas Ahora voy a probar el primer combo chicos La primera espada Ya vieron los peres Es mi espada preferida La hoja espectral Y ahora van a ver con que equipo lo uso Bueno chicos Aquí vamos a ver el potencial que tiene la hoja espectral Como vean es una locura Los zombies son 108 Vamos a matar aquí a este smasher Como si nada Vean cuanto le saco de un criticazo Los 260 críticos que hago por golpe Es una locura chicos Ahora vamos a ir a probar lo que serían las otras armitas Que vendría a ser la hoja regla Que lo voy a usar con otro equipo Ah, antes que nada Antes que nada Antes que nada Antes que nada Lo que quiero mostrarles Es que otra arma que uso cuerpo a cuerpo Y que es muy útil Que les recomiendo que tengan una Si es que no es esta Puede ser por ejemplo La varón Que esa tiene 3 peres de velocidad de movimiento Esta solamente tiene 2 Lo que nos va a ayudar bastante chicos Es para que corramos rápido Y podamos llegar a nuestro objetivo Me dirán Pero tenemos patineta Hasta ponerme la patineta Yo ya llego al objetivo Eso pueden usarlo con cualquier héroe No es necesario usarlo con un ninja Con un equipo de héroe ya puesto Vean cuando se me activa la canción Que es de la nueva soldado Como pego más rápido Y hago muchísimo más daño Ahora ojito cuidado Este le voy a matar de un golpe creo Ah, no salió el crítico ¿Vieron como me lo dejaba con los golpes? Por lo malo que no me salió el crítico Y le pegué 40k creo Pero vean esos golpes Que hace de criticar Chicos, una locura 300k Le voy a sacar por golpe Con una velocidad de ataque bastante alta Ahora vamos a pasar a hablar De lo que sería otra arma Y otro equipo de héroe Bueno chicos Ya vimos lo que sería La hoja espectral Que para mi es la mejor arma Cuerpo a cuerpo Que hay actualmente E igual vimos lo que sería La 2 metros bajo tierra Que es la pala Pero eso lo tengo Con 2 peores de velocidad de movimiento Pueden usar el varón Perdón Yo voy a decir balón Que al varón le pueden poner 3 velocidades de movimiento Cualquiera de esas dos Son muy buenas Para aumentar solamente La velocidad de movimiento Esto nos sirve para correr Por ejemplo En misión de Frost Knight Era muy utilizado El 2 metros bajo tierra Por esto De la velocidad de movimiento Para escapar de los takers Quizás una misión En un futuro Nos viene algo parecido Y pues 2 metros bajo tierra O el varón Son muy buenas opciones Ahora Vamos a pasar a hablar De lo que sería Trilladora de vapor 2 peores Daño crítico Eficiencia de energía En ataque fuerte Energía como PER de elemento Y daño a objetivos Ralentizados e inmovilizados ¿Por qué? Porque quiero que vaya La mano con su secto PER El secto PER El daño eficiente Con esta arma Inmoviliza el objetivo Durante 30 Un 30% Perdón Durante 6 segundos Entonces Como mi secto PER Inmoviliza Mi quinto PER Va a hacer daño A objetivos inmovilizados Ahora veamos El equipo de héroes Que yo voy a usar Para Esta arma Equipo de héroes Es de aquí El que estaba Contrando antes Principal Ya vieron la Fiona Regreso al pasado Igual Ya se los enseñé Tengo estos dos Para hacer Tierra Regreso al pasado Ahora tengo Lo que sería La Fiona de Guadaña Que esta era De las mejores Héroes para Guadaña Que lo que hace Es aumentarme el daño En Guadaña Un 25% Contra enemigos Ralentizados O inmovilizados Como vimos Ya esta Guadaña Inmoviliza A los Enemigos Así que no hay problema Tengo el mismo La misma soldado Que le mostré Hace rato Que lo que hace Cuando yo elimine A nueve enemigos Me va a aumentar El daño Y la velocidad De ataque De nada más Cuerpo a cuerpo Tengo al demoníaco Para regenerarme Mi energía Durante 3 segundos Esto va a ser Muy importante Con esta Atrelladora de vapor Podríamos cambiar El ritmo de batalla Por Esta soldado Esta constructora Perdón Que nos va a ser De eficiencia De ataque fuerte Esto nos va a ser Bastante Pero de momento Lo vamos a dejar así Ahora vamos a probarlo En partida Bueno chicos Vamos a continuar Con la atrelladora De vapor Ya les mostré Los perks Ahora lo que se va a basar La atrelladora de vapor Chicos Es en matar Arias en enemigos O sea Voy a tratar de matar Una cantidad inmensa De zombies En el menor Último Pero para eso Tengo que Tener a los zombies Bastante unidos Hago el ataque fuerte Y vean como voy limpiando Ahora va a haber un poco De problema ¿Por qué? Porque como los zombies Me tocaron De energía De naturaleza Me van a chupar Toda la La energía Como vieron Y vieron como me los mate Pero chicos Los zombies son 124 Me los mate Super rápido A los zombies Y casi no No ocupe nada O sea solamente Di vueltas y vueltas No es que haya hecho El mayor esfuerzo Miren Doy vuelta Y voy limpiando 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 Me limpio Todo lo que hay En mi paso Lo malo Es que a esos allá Y aparte El daño No es que sea Nada malo Como vean Estoy matando A zombies En nivel 124 Ahora si quieren Girar más Pueden poner A esa Constructora Que le dije Al astronauta Para que El ataque Fuerte Que es el giro El trompo Le cueste menos Ya eso ya lo enseñé En una guía Y pues nada chicos Vamos a pasar A la última arma Que vendría a ser La hoja regla O la Pre evolución Del apuñalador 3 Volvemos Bueno chicos Para terminar Voy a poner solamente Renombre El árbol de luz Pero lo que no me gusta El árbol de luz Es que su quinto Per no va de mano Del sexto Solamente por eso Pero podemos acomodarlo Pero dependemos Del crítico Por la Crash letal Pero no es que me guste Pero si se lo voy a nombrar Porque es buena arma Ahora Vamos a pasar A la hoja regla La hoja regla chicos Es muy buena Porque pide poco Pero yo no voy a usar La hoja regla Para subir el per De velocidad de ataque Que se lo recomiendo Bastante Voy a usar La hoja corta Que es la pre evolución Del apuñalador 3 Porque solamente Porque es unos milésimos Más rápido Que la hoja regla El equipo que voy a usar Es el que uso siempre En mis directos La sauria de principal Regreso al pasado Estos dos para activar Regreso al pasado Supervivencia Para curarme salud Y traje antidepulsivo Para las armaduras Y tengo a la soldada nueva Para lo que vieron Para aumentarme el daño Y la velocidad de ataque El daño no me importa mucho Lo que si me importa Es la velocidad de ataque Para este combo Y la paleo luna Vamos a probarlo Bueno chicos Para terminar Aquí está la hoja corta No es la hoja regla Por si acaso Vean como me lo dejaba A los zombies Que creo que son Nivel 120 116 Por ahí Vean como me lo mato No es bug Chicos No es bug Es totalmente legal Vean lo rápido Que pego Cuando se activa La habilidad De la nueva soldado La velocidad de ataque Y el daño que me da Pero para que vean Con más claridad Como me lo voy a matar Este zombie 116 Vean como me lo desaparezco Un arma de nivel 10 Y pues nada chicos El video queda hasta acá Si quieren apoyarme Como creador Mi idea es Veo en bajo Chaplin Y hasta luego chicos Chau 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 chau